¡Hola chicas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú eres nuevo y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Aquí abajito te va a estar apareciendo un botoncito rojo el cual dice suscribirse. Lo único que tú tienes que hacer es darle clic y ya vas a pertenecer a esta bella familia. Y antes de irnos de lleno al video, te dejo en pantalla mi red social favorita. Veme a seguir a Instagram. Los links directos van a estar apareciendo aquí abajito en cajita de información. Sinceramente, no podía dejar de hacer otro look con esta paletita. La tan famosa Ice Cream Shop de Jade's. Así que el día de hoy les traigo un segundo look realizado con esta paleta. Chicas, vamos a comenzar con el tono horchata y con ese vamos a iluminar el huesito de la ceja. Como ustedes pueden ver, ya tengo un ojo realizado y eso fue simplemente para no alargarnos tanto. Porque posiblemente estos videos de maquillaje siempre salen súper largos. Entonces, vamos a hacerlos un poco más cortitos. Nuestro primer tono de transición va a ser dulce de leche. Y lo vamos a poner, fíjense bien. Aquí sí es bien importante porque normalmente el tono de transición siempre lo llevamos una vez más, se los digo. De aquí hasta acá hasta arriba. En esta ocasión lo vamos a llevar todo como media luna. O sea, lo vamos a hacer hasta esta parte de aquí, miren. Ustedes van a ir poniendo producto. Aquí entra muchísimo el gusto de cada quien. Dependiendo qué tanta intensidad quieran para su tono de transición. En esta ocasión yo sí quiero que se note ese tono que estamos utilizando. Como segundo tono de transición vamos a utilizar cajeta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero vamos a enfocarnos, lo vamos a poner en el mismo lugar, pero no lo vamos a subir tanto. De esa manera el tono dulce de leche puede alcanzarse a ver en esta parte de arriba. Muchas veces cometemos ese error al estar poniendo color de transición, tras otro color, tras otro color. Al final de cuentas, pues se hace como un batidero y no se miran lo que realmente queremos. O sea, la transición de color que se mire algo degradado, bonito. Por eso les digo, ponemos cajeta y lo difuminamos, pero sin alzar muchísimo la tonalidad. Como vamos a realizar un cut crease, vamos a tomar la tonalidad black raspberry y la vamos a poner, fíjense bien, solamente en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque como aquí va a ir concentrado el cut crease, este es el único lugar que quiero que se note. Con una brochita de lengua de gato vamos a empezar el cut crease poquito a poquito. Yo les recomiendo que se vayan, miren, lo del cut crease todo el mundo tenemos nuestra técnica. Si tú eres buena para eso y rápido lo delineas de esta manera, bueno, hazlo como más, más se te facilite. A mí en lo personal, la manera más fácil que yo he encontrado de hacerla es hacerlo a golpecitos y con una brochita súper, súper compacta. Una vez que tengan el cut crease, porque lo vamos a hacer a la mitad, vean, fíjense bien, es hasta la mitad, no vamos a cortar absolutamente todo el párpado. Es a la mitad y ya con su dedo empiezan a difuminar un poquitito esa línea, pues para que no quede una línea súper marcada, porque no queremos, ¿sí ven? Y es mucho más fácil con el dedo, se los juro. Con una brochita súper plana y mojada vamos a tomar la tonalidad rompope y la vamos a poner directamente en esta parte de aquí y vamos a comenzar a rellenar. También les recomiendo que este tipo de sombras las manejen con el dedo, porque si se dan cuenta, vean, tiene mejor pigmentación, o sea, el color se transfiere mucho mejor del dedo al párpado que muchas veces de la brocha al párpado. Habrán lugarcitos en los que ustedes no van a poder llegar. Oigan, se está desenfocando esta cosa, ¿va? Habrá lugarcitos en los que ustedes no van a poder llegar y ahí sí van a tener que hacer uso de la brocha. Ahora sí con el dedo vamos a tomar Peanut Butter y lo vamos a aplicar en esta partecita de aquí, miren, en esta esquina. Queremos que se haga un efecto degradado también. Y obviamente estamos en otoño y tenemos que darle esas tonalidades cafés, tonalidades rojizas a nuestro maquillaje, pues para ir con la tendencia, ¿no? Para ir con la temporada. Volvemos a tomar un poquito la brocha mojada y para intensificar un poquitito la tonalidad, ¿ven? Aquí viene lo bueno. Vamos a tomar la sombra negra, Cookies and Cream, y con golpecitos la vamos a ir posicionando en esta parte de aquí, en la esquina externa, vean, en esta parte de aquí. ¿Por qué les digo que golpecitos? Porque las sombras negras son muy difíciles de trabajar, son muy difíciles de difuminar y de repente si no sabes utilizarla, si eres primiriza, si eres principiante, se te va a hacer muy complicado. Y al final de cuentas no queda algo bonito, sino más bien queda un manchón. Entonces esta es una técnica que seguramente te va a salvar la vida. Empezar a ponerla golpecito, golpecito, en todo el área donde tú quieres que quede esa tonalidad oscura, donde tú quieres oscurecer tu maquillaje. Y una vez que ya hayas puesto, obviamente, pues el negro, vean, ahí es donde yo quiero que quede. Voy a limpiar la brochita con la que lo apliqué y les enseño. Esta es una ruedita que limpia las brochas, les quita todo el polvo. Y ahora sí, poquito a poquito, me voy a ir difuminando con movimientos circulares y de esta manera se va a ir difuminando de manera uniforme. No va a haber manchones, o sea, se va a ver todo muy, muy bonito, vean. De otra manera, si ustedes hubieran puesto el color, ¡ay! ¿Vieron? Si hubieran puesto el color y de repente se agarran a difuminarlo, se empieza a manchar todo, todo el ojo y queda horrible, please. Y se los digo porque a mí me pasó en múltiples ocasiones y uno va agarrando colmillo. Con el paso del tiempo uno va agarrando experiencia y obviamente yo se los comparto para que a ustedes no les pase. Que probablemente sí les va a pasar, ¿no? Pero van a aprender de esas experiencias. Ahora con un delineador yo voy a estar utilizando el de NYX. ¡Oh my God! Creo que está quebrado. Santa cachucha. Vamos a delinear el ojo, pero fíjense bien. Si se fijan, yo delineé solamente el párpado, no hice la alita porque yo nada más quiero tener una base para poner las pestañas postizas y que no se me vaya a ver. Y sobre todo definir un poquito más el ojo, pero no quiero esa ala que se anda usando. No, no, no. Quiero algo más, más tranquilón. Voy a poner un poco de Rimmer. Voy a estar utilizando el Telescopic Carbon Black, que por supuesto es de mis favoritos. Y solamente voy a poner un poquito de Rimmel en mis pestañas, no mucho. Solamente quiero una base para poner mis pestañas postizas y que se puedan fundir las postizas con las reales. Para la parte de abajo voy a estar tomando Peanut Butter con la brochita mojada y la voy a estar aplicando en esta parte de aquí. No quiero ahumar muchísimo el ojo porque ya siento que de la parte de arriba está bastante ahumado. Pero chicas, si a ustedes les gusta ahumado, pues ahumado háganlo. Esto es simplemente una opción que yo les doy. Yo soy muy... no sé, de repente me da miedo utilizar tan ahumado los ojos, pero vuelvo a repetirles. Aquí ya entra la cuestión de gusto. Si a ustedes les gusta, pues adelante. Y para la esquina vamos a poner un poquitito de cajeta, que esto es simplemente para poder conectar lo oscuro que está aquí a esta partecita. Como en cualquier maquillaje es súper importante que no se olviden de sus pestañitas inferiores porque si no las maquillan. O sea, maquilladas y no maquilladas es como un lunes y un domingo. Así de diferente. De verdad que tienen que maquillar sus pestañitas de abajo porque eso les va a dar un pop a los ojos que no se imaginan. Y esto no sería yo si no tuviera el lagrimal iluminado. Voy a estar utilizando la Diamond Dust de las sombras de Stila. Y lo que voy a hacer es poner un poquitito nada más aquí en el inicio, vean. De esta manera. Es muy poquito para darle como ese... ese brillo. Ahora sí, chicas, déjenme voy. Me pongo mis pestañas, me limpio un poquitito. Si ven, en esta parte de aquí hay un poco de polvo que cayó de las sombras. Déjenme me lo limpio, me pongo las pestañas y vuelvo para ponernos el labial. Si se preguntan cuáles son las pestañas que estoy utilizando, son las Annette de la marca Larisa Orozco. Ella es una muchacha talentosísima de California que me hizo el favor de enviarme sus pestañas y vean, o sea, qué hermosas. De labial le voy a estar utilizando este que me llegó en la cajita de Birchbox. ¿Birchbox? No, es Birchbox, es Foxy Charm. Bueno, en esta cajita, y es de Kat Von D, es el tono Bow and Arau. Ya saben, yo y mi inglés es perrón. Voy a estar utilizando este color porque siento que ya los ojos están demasiado potentes. Entonces, vamos a bajarle un poquitito con esta tonalidad. Y si ustedes me conocen, saben que a este maquillaje le hace falta algo. Les voy a dar tres segundos para que en comentarios me dejen qué es lo que le falta a este maquillaje. Ahí va. Tres, dos, uno. Le atinaron. Bueno, obviamente me falta el iluminador y el que voy a estar utilizando es este de MAC Soft and Gentle, que es un clásico de clásicos. De hecho, es el primer iluminador que yo compré en toda mi vida. Santa María, Padre de Dios. Y vean, o sea, es un iluminador precioso. Vean ese glow, vean. Ay, no, no, no. Es que es un glow tan bonito. O sea, se le ve la piel tan hermosa, tan jovial, tan de 15 años. No sé, Plybys, a mí me encanta. No te deja el clásico manchón así. O sea, es como que el color perfecto, sinceramente, para mí. Vean. Ay, no, me encanta, me encanta. Yo creo que le voy a poner unas tres toneladas. Vean qué hermoso. Está precioso. También voy a poner un poquito aquí, miren. Uy, en la narizona, de cochito, de payaso, que Dios me dio. Vamos a poner un poquito así. Aquí. Que nos brille. Uy, qué preciosa. Y ahora sí, chicas. Ahora sí, chicas. Uy, nos tenemos que soltar este pelo. Y... Chicas, ¿y qué les pareció este segundo look? La verdad es que yo sigo diciendo y reafirmando que la paletita The Ice Cream Shop de Jades es una de las mejores paletas que yo he probado. 100% vale la pena y digo, basta ver con esto que acabo de realizar. Oh my God. O sea, yo no me puedo dejar de ver aquí en el espejo. Porque la verdad, está preciosa. Preciosa. Creo que es tan versátil que puedes realizar un look súper tenue como irte también a un look súper dramático. No sé. El look habla por sí solo, chicas. Espero que les haya gustado. Espero que vuelvan a pedir otro look con esta paleta porque yo encantada se los haré. Yo sin nada más que decirles, chicas. Oh, sí les tengo creo que decir. Si les gustó el video, no olviden darme like, compartirlo en sus redes sociales. Y hablando de redes sociales, síganme en mi Instagram porque allá yo les comparto un montón de cosas. Soy muy, muy chismosa. Y ahora sí, sin nada más que decirles, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.